... Queríamos explicar un poco nuestra versión, que es la real, porque habla de demagogia cuando ella utiliza la demagogia en todas sus declaraciones. Nosotros tuvimos una reunión con la concejala el día 28 de marzo, en la que le pusimos nuestras propuestas. Y ella en ningún momento dijo que le parecían mal dentro de la reunión, cara a cara. El día 4 de abril le presentamos el escrito, al que ella hace mención en sus declaraciones, y nos estuvieron dando largas hasta el día 6 de julio. Vemos que hay un plazo de tiempo suficiente, como para haber contestado con más rapidez, y a lo mejor se hubiera podido arreglar esto de otra manera. En sus declaraciones la concejala habla de que el ayuntamiento no tiene capacidad de negociar con Endesa, cuando eso es falso. O si no tienen capacidad de negociar con una empresa, ¿qué capacidad de gobernar tiene este ayuntamiento? Y vamos, que siempre hemos visto también cómo negocia el Partido Socialista con Endesa, que fueron los que empezaron a privatizar los servicios. Luego habla también de demagogia con este tema de Endesa, de que pedíamos solo para la caseta de Izquierda Unida y Partido Comunista que nos rebajaran la tarifa de la luz. Nosotros lo pedíamos para todas las casetas de la feria, no solo para la nuestra. Y también comenta que a ella le gustaría poder rebajar la luz y aparte que también le gustaría poder pagar la luz de toda la ciudadanía que no pudiera pagarla. Me extraña mucho cuando utilizan el dinero del patronato que está destinado a eso a pagar deuda. Luego otro tema que le pedíamos a la concejala era el tema de la vigilancia, que resulta que ahora nosotros por no contratar a un vigilante de seguridad tenemos la culpa del paro que hay en Linales. Nosotros lo único que proponíamos era que, como se hace en el resto de las ferias de Jaén y de Andalucía, que la vigilancia ocuparnos los mismos militantes de la vigilancia de la caseta. Destinando a la gente directamente a que se encargara de la vigilancia. Y sin más que ya Selena complete otras cosas que ella tenía interés de hablar. Algunas cuestiones que plantea la concejala en sus declaraciones porque falta la verdad o utiliza, como ha dicho mi compañero Carmelo, utiliza la demagogia para negar o para decir que no es posible llevar a cabo las solicitudes que nosotros le hacemos. En ese escrito que hacemos mención, que registramos en el ayuntamiento el 4 de abril pasado. Primero quiero decir que no es el que la caseta de Izquierda Unida y del Partido Comunista, después de 40 años en la feria de Linares, no esté presente este año, no es ninguna huida hacia adelante. No, no es una huida hacia adelante. Y tampoco por los motivos que ella alude, que es que no tenemos gente, la situación interna. En fin, yo no sé cuándo la concejala de festejo ha venido aquí, ha visto el censo y nos ha contado a los militantes y a los simpatizantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista. No sé cuándo ha sido. Y si hay información que tiene, pues no es una información veraz, no tiene información de primera mano y está totalmente equivocada o mal informada. Hace juicios de valor sin venir a cuento, porque yo creo que ella lo que tiene que plantear son los argumentos por los que el ayuntamiento no atiende las solicitudes del Partido Comunista y de Izquierda Unida para montar la caseta. No tiene que hacer juicios de valor ni, por supuesto, demagogia, pero bueno, aquí cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. También decir que el Partido Comunista de Andalucía, de Linares e Izquierda Unida de Linares no son lo mismo, está desinformada, no somos lo mismo. Somos dos fuerzas políticas diferentes que formamos coalición, que formamos una organización política, pero no somos lo mismo. Y tampoco estamos detrás, detrás de ningún sitio, no estamos detrás de nadie, estamos delante, dando la cara a todos y todas. Y no estamos nunca detrás ni escondidos, no estamos detrás. Izquierda Unida y el Partido Comunista tienen sus dirigentes, que en este momento estamos aquí los dos dirigentes máximos locales y nunca nos hemos escondido. No estamos detrás de nada, detrás de nada. También se refiere a que es una jugarreta, lo de no poner la caseta de Izquierda Unida y el Partido Comunista es una jugarreta. Pues no es una jugarreta. Como ha hecho referencia el secretario político del partido en sus declaraciones ahora, planteamos una reunión en marzo. Ella nos propuso que las cuestiones que tratamos en esa reunión, que se trataron en esa reunión, que fueran por escrito. Las registramos por escrito el 4 de abril y hasta el 6 de julio no hubo respuesta. Pero yo sí, como concejala en la comisión de festejos por Izquierda Unida, yo sí le pregunté en varias ocasiones, le pregunté en qué momento estaban esas solicitudes que nosotros hacíamos. Y ella, la concejala de festejos, en conversaciones privadas conmigo, lo que me decía era que lo estaban estudiando e incluso en algún momento, allá por junio, me dijo que podría haber algún acercamiento, podría haber algún acuerdo, no con todas las solicitudes, no con todas las demandas, pero sí con alguna. Lo que pasa es que eso no me lo dijo delante de nadie, me lo dijo en conversaciones que nosotras manteníamos. Y a mí no me comunicó nunca que lo iba a llevar a la comisión de festejos, el escrito. Que yo, por mi parte, no tenía ningún problema en que el escrito se llevara a la comisión de festejos, el escrito de solicitud. Pero sí nos hubiera gustado que hubiera sido con más margen de tiempo, porque como ustedes comprenderán, si el escrito se lleva a comisión el 6 de julio, cuando nosotros, además, para preparar la caseta, la caseta no se monta en la semana de feria, no es solo el trabajo de la semana de feria. Lleva muchísimo trabajo en los meses anteriores. Entonces, el 6 de julio, pues entendemos que no había mucha voluntad política por parte de la concejala de llevar a efecto alguna de las solicitudes o de llegar a algún acuerdo. Nosotros, la cuestión de las tasas municipales, le hablamos de ello en marzo, porque es un debate que nosotros queremos abrir, el debate de la feria, porque pensamos que la feria de Linares necesita una vuelta, necesita una reflexión, necesita cambiar a lo mejor algunas cuestiones que ya se dan por hecho o que se vienen haciendo así desde hace 40 años o más y a lo mejor habría que recapacitar, ver entre todos y todas qué podemos hacer y todo para impulsar y para activar la feria. Por lo tanto, lo que no nos parece de recibo es que el día 6 de julio la señora concejala convoque una comisión rápida ya para decirnos que no, bueno, pues para decir al Partido Comunista y Izquierda Unida que no se aceptan las solicitudes y es verdad que por mayoría de la comisión todos estuvieron de acuerdo. Respecto al paso cambiado, pues a mí tampoco me parece una expresión acertada. Cuando nosotros hacemos propuestas a la comisión, al pleno o a propuestas de cualquier tipo para mejorar en este caso la feria y en otras ocasiones entendemos que para mejorar Linares o que le vienen bien a Linares, pues no se trata de que ni nosotros llevemos el paso cambiado ni la comisión en este caso que es lo que dice que lleva la comisión, como todas estaban de acuerdo, que lleva el paso cambiado. Pues no, mire usted, esto se trata de hacer propuestas, propuestas políticas y nosotros hacemos propuestas, se rechazan o se aceptan. Algunas veces las propuestas de Izquierda Unida han salido votadas por unanimidad, otras veces al contrario, nos quedamos solos, yo me quedo sola votando algunas propuestas y algunas veces pues no solo de Izquierda Unida, sino que hay cuestiones en el ayuntamiento y en las comisiones que Izquierda Unida y yo como representante de Izquierda Unida las voto en contra. Yo no entiendo que eso sea llevar el paso cambiado, sino que hay una cuestión ideológica. Nosotros tenemos un posicionamiento político y a veces no coincide con el resto de la comisión y a veces con una parte de las comisiones o del ayuntamiento o de la corporación. Pero desde luego no se trata del paso cambiado. Y luego también nuestro enfoque, nuestra idea es que la feria está decayendo desde hace unos años, viene decayendo. Y por eso de ahí la idea nuestra de iniciar un debate sobre una nueva formulación o innovación, en fin, de la feria. Nos gustaría preguntarle a la concejala por qué en el programa de feria últimamente, en los dos últimos años, no se hace referencia, como en otras ocasiones, en todas las ocasiones anteriores, en el programa de feria, cada caseta en el plano del programa de feria va especificada la caseta y qué asociación tiene esa caseta. En los dos últimos años no se hace referencia. Nos gustaría saber por qué. Tenemos una idea. Y es que, como la feria está decayendo y los colectivos y asociaciones no pueden hacerse cargo de las casetas porque no se obtiene un beneficio acorde con el esfuerzo que se hace, lo están regentando empresas privadas. Si son casetas populares, entendemos que las casetas populares no deben de tener, como son sin ánimo de lucro, no deben de estar regentadas por empresas privadas. Y eso es lo que, a lo mejor, pues, están buscando. Creo recordar que en las declaraciones de la señora concejala, en este sentido, hace un llamamiento a empresas. Nosotros entendemos que, si las casetas son populares, pues deben de ser asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro, como es el caso de la caseta de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que hemos venido gestionándola y llevándola desde hace tiempo. Y otra cuestión también que hace referencia, que dice que nosotros queremos que Izquierda Unida y el Partido Comunista quieren que el ayuntamiento sufrague las actuaciones de la caseta de ferias. Y no es así, no es en este sentido. Nosotros lo que pedíamos, lo que solicitábamos, era una subvención del ayuntamiento, que creemos que estamos en nuestro pleno derecho, porque formamos parte de la ciudadanía de Linares, el ayuntamiento gestiona dinero público y da subvenciones. Y hay subvenciones para subvencionar, valga la redundancia, numerosas actividades. Y que a nosotros nos parece muy bien, nos parece bien, porque las asociaciones no son empresas privadas, no tienen dinero, las asociaciones, colectivos, incluso los partidos políticos. Entonces, pensamos que la caseta de Izquierda Unida y del Partido Comunista, de tanta envergadura, una caseta emblemática en la feria de Linares, pues se podía merecer una subvención en estos años de una situación económica difícil y una situación para la feria, para la ciudadanía de Linares, que no es la mejor que hemos vivido en muchos años, pues pensábamos que podríamos tener una subvención. Una subvención perfectamente justificada, perfectamente transparente y creo que con pleno derecho. Eso era lo que solicitábamos. No que nos sufragaran, que sufrague el ayuntamiento las actuaciones. No, no era eso. Entonces, creo que, en fin, que está mal informada, que falta la verdad en algunas cuestiones de las que dice y que lo que tratábamos era de abrir el debate y tratar el asunto democráticamente, no de la manera que se ha tratado con una comisión a última hora, una comisión ya acordada de antemano que, bueno, pues que iba a salir que no se aceptaban las solicitudes de Izquierda Unida. Y entonces, esas son las razones por las que no vamos a montar casetas este año. Ya digo que es una decisión que hemos tomado, las dos organizaciones políticas, una organización democrática, sometida a debate, sometiendo los pros y los contras, que nos cuesta mucho sacrificio no poner la caseta este año porque a nosotros nos cuesta más que a nadie. Para nosotros es algo triste, aunque nosotros, como dos organizaciones políticas independientes, podemos hacer otras actividades para estar presentes en las ciudades de Linares y, de hecho, las haremos a lo largo de todo el año que queda, 2017 y del 2018 también, podemos hacer otras actividades, organizar otro tipo de presencia nuestra en las calles de Linares, pero sí nos duele y nos cuesta renunciar a la caseta. Pero ya digo que son motivos económicos que la caseta no se costea y no podemos pedirle a la militancia del Partido Comunista de Linares, simpatizante y de Izquierda Unida, amigos y militantes de estas dos organizaciones políticas que tanto sacrificio supone para nosotros, el trabajo de poner la caseta de la feria, que ya digo que no es solo los seis o siete días de feria, sino que es un trabajo de antes que lleva unos meses de antelación porque cuesta mucho esfuerzo prepararla, y luego no tener ese beneficio que necesitamos, que no es un beneficio económico para nosotros individual, sino que es un beneficio para las tres en el montaje de la caseta y con su trabajo también. Y entonces somos tres organizaciones las que tenemos que luego hacer política todo el año y para eso son los recursos, parte de los recursos que tenemos del montaje de la caseta de feria. Así que, por lo tanto, recordar que está equivocada, que falta la verdad y que si le han dado información, se le han dado la información equivocada, que yo con mucho gusto le puedo dar información de primera mano de las dos organizaciones, porque para eso somos los dos que estamos aquí dirigentes políticos de estas dos organizaciones y tenemos toda la información. El año pasado, en los turnos, algunos turnos por la noche, sobraba gente detrás de la barra y detrás del mostrador, porque lo que no hay es gente en la feria. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Las casetas de feria, cuando antes se cerraban a las siete de la mañana, estábamos todavía trabajando y todavía sirviendo en las barras. Ahora, pues a las siete de la mañana estamos ya algunos ya en nuestra casa, porque no hay gente suficiente, porque gente suficiente, ciudadanía, ciudadanía, divirtiéndose en la feria, porque no hay poder adquisitivo, porque los linarenses y las linarenses están pasando por una situación económica muy dramática, muy difícil. La ciudad está en unas condiciones de alerta, un 44% de tasa de paro, pues es una barbaridad. Una ciudad que ha sido industrial, que ha sido motor, motor de la provincia y motor de la comarca, y que está en una situación muy difícil. Y entonces, pues claro, la gente no tiene para gastar como antes en la feria. Entonces, todo eso debe de someterse a debate, debe de hablarse tranquilamente, democráticamente, y el ayuntamiento debe de implicarse y debe de poner condiciones para que haya otra situación. O sea, que quede claro, que no es por falta de gente, mejor dicho, no es por falta de militantes y simpatizantes y amigos del Partido Comunista y de Izquierda Unida, que hay gente suficiente. Y la situación interna, pues cada partido tiene su situación interna, ellos también tienen situación interna complicada, lo que pasa es que no sale tan aireada como la nuestra. Gracias. 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 Gracias.